Una de las principales quejas de quienes utilizaban las canchas alternas al Coliseo Argelino Drán Quintero era que había que soportar el fuerte sol por la falta de cubierta o aplazar partidos de campeonato por las lluvias. Ahora los practicantes de deportes como el baloncesto, el voleibol y el microfútbol jugarán en mejores condiciones con la obra que se viene adelantando en este importante escenario que contará con una cubierta total para las dos canchas. El entrenador y veterano jugador de baloncesto, Gustavo Rincón García, es uno de los veedores de la obra. Vos sabés Gabriel que nosotros, ustedes, hemos luchado, seguiremos luchando hasta que el Señor nos dé salud y vida por la juventud, por la niñez. Eso me parece muy excelente, esas canchas están quedando muy bien, nosotros somos veedores de esa obra. Ya unas cositas que vimos que no debían de ir porque se va a formar un dormidero ahí y van a ser sus necesidades muchas personas. Entonces le pedimos a la administración anterior, le pedimos a los que están en esa obra que ojalá estudiaran ese lado que nosotros les estamos diciendo que es colocar un murito y malla, Gabriel, que así no vamos a oscurecer la cancha y así no vamos a colocar ese gran problema que nos va a suceder, que va a quedar muy bonita, pero yo creo que lo mejor es que estudie en ese lado que nosotros les decimos, porque también está Pepe Portillo, también ahí de veedor, que es arquitecto, y también nos dimos cuenta de todo eso y nosotros utilizamos mucho esa cancha. Una vez termine la obra que está prevista para el mes de abril del presente año, los basquetbolistas esperan inaugurarla con el inicio de los campeonatos municipales, especialmente de las divisiones menores.